El lunes 10 de marzo comenzaron las obras en el tramo de la calle Bilbao de San Sebastián de los Reyes, comprendido entre la calle Juan Olivares y la avenida Plaza de Toros. La actuación contempla el ensanchamiento de las aceras, dejando un carril de circulación igual al existente en el resto de la calle. Para ello se demolerán los bordillos y pavimentos actuales, que serán sustituidos por acera de baldosas. La ordenación del aparcamiento para vehículos y el ensanchamiento de las aceras facilitarán el tránsito peatonal hacia la Plaza de Toros y con ello hacia los colegios de la zona, los servicios médicos del Ambulatorio Quinto Centenario y el servicio de autobuses interurbanos y metro. Con esta actuación el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes espera mejorar el tránsito peatonal en el tramo afectado y evitar el aparcamiento en doble fila que impide la visibilidad a los vehículos que circulan correctamente por la vía. La obra tiene una duración estimada de cinco semanas. Durante este tiempo habrá cortes temporales de tráfico, aunque se garantiza el acceso diario a los garajes particulares al final de la jornada laboral.